Hola que tal mis amigos, bienvenidos una vez más a un video nuevo de la Cueva del Oso en este regreso 2023 y bueno pues el día viernes nos fuimos al 12 aniversario de producción Escalu en Tultepec, Estado de México gracias a la invitación del amigo Japo y bueno, pasó algo curioso en este evento dos titanes en el ambiente de los Unidos en México se dieron con todo quieres saber cómo se vivió ese enfrentamiento, este duelo de titanes cómo lo vio la gente y cómo se escucharon esas dos potencias en este baile te invito a seguir viendo este video, no sin antes agradecer las muestras de cariño de mucha gente en este evento gracias a Brian, la gente de Sonido Conei que bueno, ahí estuvo con nosotros a la gente de Sonido Dinastía Matancera, por supuesto a mis grandes amigos la gente de Sensación Maqueda que bueno, próximamente estaremos con ellos no se les olvide suscribirse, ponerle pulgar arriba y síganos para seguir subiendo contenido en esta nueva etapa a nombre de Alexa La Secre y un servidor Felipe Mejía mil gracias y vamos a ver cómo se vivió este duelo de titanes en Tultepec, México Siboney contra Escándalo, vámonos la, 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 la Cueva de, 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 del oso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.